Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de 7 Delicings Grand Cross y casualidad, martes un anuncio de mantenimiento, no os preocupéis, también tendréis el del Blazing si me da tiempo pero vamos, espero que sí, yo creo que sí, insisto, no voy a dejar el Blazing y quiero seguir trayendo información sobre el Blazing sobre todo por lo menos la más importante, ya sabéis que me falta el análisis de Shikaku, que no lo he subido aún pero que es un personaje que bueno, lo de siempre ¿no? el típico personaje que lo tenemos ahí y que si lo quieres farmear pues lo puedes farmear, pero tampoco te es muy importante saber qué es lo que hace para decir si farmearlo o no porque por lo más general son personajes normalitos ¿no? los personajes del Blazing de Free2Play, vaya pero bueno, importante, primer anuncio de mantenimiento como tal oficial de 7 Delicings Grand Cross versión global no sé si esto se va a repetir, no sé si va a seguir el mismo patrón que por ejemplo sigue el Blazing pero personalmente yo entiendo que no, dado que durante esta primera semana de juego ya hemos tenido un montón de inclusiones de eventos distintas y bueno, no sé, me llama muchísimo la atención, entiendo que algunos de ellos han sido en relación a la celebración de los 7.777.777 descargas del juego, pero hay otros como por ejemplo los que han metido hoy que no sé a qué vienen y básicamente son eventos nuevos, sí que es cierto que no conseguimos por así decir como decirlo, es que no sé cuál va a ser la diferenciación de los eventos en este juego, las cosas como son gente no sé si en algunos eventos podremos conseguir personajes, no sé si en algunos eventos podremos conseguir ítems que sean más importantes, de momento en todos los eventos que hemos tenido hasta el momento han sido eventos de farmeón los cuales nos dan recompensas bastante interesantes, las cosas como son pero en forma de gemas, en forma de botellitas de estamina, en forma de pociones para aumentar el nivel de nuestros personajes pero de momento en ninguno de los eventos hemos conseguido un personaje, esto es algo que me llama la atención pero insisto, tengo muy poco conocimiento del juego y espero que en el futuro acaban saliendo eventos en los cuales podamos farmear un personaje que me haría bastante ilusión las cosas como son y no sé si lo veremos durante esta semana la verdad, pero bueno, insisto, ya lo veremos más adelante así que vamos a hacer el anuncio de mantenimiento, como sabréis pues esta sección la utilizaba para, bueno la utilizaba y la voy a utilizar para avisar a la gente de las cosas que van a desaparecer del juego para que esté atenta y sobre todo para saber qué es lo que va a llegar al día siguiente según las notas del parche ojo cuidado, mañana tendremos vídeo tanto de Naruto de novedades como de Seven Deadly Sins de novedades porque obviamente mañana tendremos cositas nuevas y a pesar de que ya sabemos en teoría que va a entrar pues mañana lo confirmaremos y veremos todos los detalles en profundidad de qué es lo que va a entrar al juego pero bueno, ¿cuáles son los dos eventos que van a desaparecer? Operación, reubicar escondito, es un evento bastante facilito y normas de los Seven Deadly Sins que quizá la dificultad más alta se escape de las capacidades de algunos jugadores al fin y al cabo el evento es facilito, las cosas como son yo me lo pasé bastante fácil con un equipo de 64, 62 de CC ahora mismo mi equipo ha aumentado un poquito más su potencial pero entiendo que quizá algunos jugadores no hayan podido pasarse la dificultad más alta de las personas que hayan podido jugar menos al juego pero bueno, a darle caña es un evento que merece la pena la verdad las botellitas de stamina es algo que escasean muchísimo la verdad y se agradece mucho tenerlas porque te permiten estar jugando 24-7 así que se acaba este evento gente, intentad acabarlo lo antes posible porque bueno, son recompensas totalmente gratis así que a darle caña luego mantenemos el evento de mejora de equipo y de despertar de equipo ya lo dije el otro día, lo único que tenéis que hacer es entrenar 10 equipos diariamente y hacer awaken a 2 equipos diariamente y conseguiremos tanto gemitas como objetos de gemas del despertar para hacer awaken a esos equipos así que de verdad, dadle caña porque no cuesta absolutamente nada y ya de paso pues aprovechéis para mejorar vuestros equipos por otro lado, los dos eventos nuevos que han aparecido hoy por eso os mencionaba que no sé cuál va a ser el patrón que va a seguir Seven Deadly Sins para hacer mantenimientos, para incluir eventos, etc porque hoy han metido 2, hace un par de días metieron otros 2 otros 3 si no recuerdo mal y no sé, voy las cosas como son un poquito perdido pero bueno, ¿en qué consisten estos nuevos eventos? eventos de superación de batalla de jefe ahora la estamina requerida para pasarnos una batalla de jefe o para participar en una batalla de jefe va a ser de la mitad actualmente estaba pues eso, en 10, en 14 y en 20 y ahora estará en 5, en 7 y en 10 va a durar este evento pues lo que habéis visto en el propio evento lo podéis ver en la duración del evento en la tabernita os venís aquí a evento, nos metemos en los eventos actuales y aquí lo podemos ver, va a durar un total de 3 días contando hoy y cada día tendríamos que eso, enfrentarnos a 3 batallas de jefe y conseguiríamos estas recompensas que están bastante bien dentro de estos cofrecitos podemos encontrar distintas cositas así que bastante decente y luego por otro lado tendríamos el evento de superación del enfrentamiento mortal que está íntimamente relacionado con la batalla del jefe que es algo que está bastante bien al igual que mejora de equipo está íntimamente relacionado con despertar del equipo obviamente pero bueno, una vez despertemos al boss vamos a enfrentarnos a él y cuando completemos el evento una vez al día vamos a conseguir una gemita lo cual está bastante bien así que a darle caña a esos demonios rojos gente porque parece ser que no van a ser los únicos demonios que vamos a tener a partir del mantenimiento de esta madrugada gente, que por cierto, no lo he dicho el mantenimiento va a ser desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana solo 2 horitas de mantenimiento que yo entiendo que hay mucha gente muy enganchada a este juego y no le viene muy bien parar durante 2 horas así que van a estar bastante tensos se agradece que sean solo 2 horas en otros juegos, ya sabéis, en el Blazing por ejemplo suelen ser de 4 o 5 así que que sean solo 2 horas se agradece bastante y que es lo que supuestamente van a introducir gente pues cosas bastante interesantes lo primero, el capítulo 6 de historia como sabréis tenemos aquí la actualización programada supuestamente no íbamos a tener capítulo de historia hasta dentro de un tiempo pero no ha pasado ya ni una semana de juego y ya vamos a tener nuestro segundo bueno, nuestra continuación de la historia vale gente se supone, o entiendo ya os digo, puedo estar equivocado perfectamente que esto se traduce en que vamos a tener nuevas misiones de las doraditas que son la historia principal del juego tal y como están las notas del parche se va a introducir el capítulo 6 que entiendo que sería el siguiente capítulo porque tenemos hasta correcto el capítulo 5 así que creo que no estoy equivocado a ver si soy un poco menos imbécil y puedo mirar bien correcto, teníamos desbloqueado hasta el capítulo 5 y mañana tendremos ese nuevo capítulo 6 en el cual quizá tengamos un nuevo personaje free to play ya os digo, desconozco totalmente que es lo que nos ofrecen los capítulos pero bueno, seguramente sí de momento hasta el momento hemos tenido un personaje free to play en cada uno de los capítulos si no recuerdo mal hemos tenido al Meliodas bueno, Meliodas no os lo dieron desde el primer momento ni me acuerdo la verdad pero bueno Van, King, Diane y Hauser que han sido Hauser, no Hauser Hauser que es el último personaje que conseguimos en los capítulos no sé que nos darán el siguiente día posiblemente sea Merlin puede ser no lo sé ahora mismo no recuerdo exactamente cuando apareció Merlin en el juego pero juraría que apareció antes que Escanor así que debería aparecer Merlin antes que Escanor pero bueno capítulo 6 para mañana a darle caña gente la verdad es que estaremos todos preparados para hacerlo lo antes posible y aparte de eso como os mencionaba los demonios rojos no serán los únicos demonios a los que nos tendremos que enfrentar a partir de ahora sino que tendremos que enfrentarnos a demonios grises demonios grises no sé cuáles van a ser sus mecánicas no sé absolutamente nada y no sé qué va a ocurrir pero obviamente lo descubriré junto a todos vosotros de hecho mañana habrá directo habrá directo de bastantes cositas posiblemente de Sumos del Blazing posiblemente de de Grand Cross también pero va a haber directo y voy a tener que darle caña porque quiero aprender y insisto en directo creo que me lo paso bastante mejor a la hora de aprender y por último algo que no me afecta para absolutamente nada que sería el aumento del rango máximo hasta el 60 estoy al 27 creo que creo que falta bastante o sea no tengo ningún tipo de prisa en que aumente en el rango máximo pero bueno ahí lo tenemos las cosas como son mientras más ha aumentado este eso yo la verdad es que lo agradezco creo que el hecho de que los los rangos máximos tengan un límite en los juegos es un error pero bueno mientras no me afecte pues supongo que tampoco pasará nada pero hay gente muy 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 ludada que creo que bueno que el hecho de que tenga un límite de rango pues le le resta bastante le resta bastante la capacidad de de farmeo que pueda tener en el juego aunque bueno hay que tener una capacidad de farmeo muy alta para haber llegado hasta el 50 en la primera semana de juego algún loco habrá estoy prácticamente seguro pero bueno dicen que más detalles además de estos van a ser lanzados o anunciados pronto pero ya os digo que no sé que va a entrar hay teorías de que va a entrar un banner hay teorías de que va a entrar nuevos eventos además del del propio demono gris pero esto es algo que iremos viendo conforme avance la actualización porque insisto esto es la primera vez que hay un mantenimiento dentro del juego y yo no sé cómo es su forma de proceder ojalá entre un banner nuevo me queman las casi 400 casi los 4 casi 400 diamantes que tengo y me gustaría sumonear unos cuantos la verdad me gustaría estampar unos cuantas gemitas porque bueno no sé siempre mola siempre mola estampar unos cuantas gemas y más para conseguir personajes nuevos que el otro día sabéis que en el directo estampé el ticket SSR y algún multi que otro bueno algún multi fue al final solo uno no me acuerdo la verdad pero bueno que lo tendréis en el canal muy posiblemente durante las próximas horas o mañana no lo sé la verdad hicimos unos cuantos summons y sé que os gusta ver summons así que posiblemente os los traiga pero si no os queréis perder nada os recomendaría tanto seguirme en twitter como en twitch que lo tenéis abajo en la descripción para no perderos absolutamente nada de lo que hagamos en el juego así que nada gente anuncio de mantenimiento acabado ya os digo es posible que me esté dejando algo más allá de realmente creo que no me estoy dejando absolutamente nada simplemente eso que los eventos se van a acabar y entrarán mañana nuevas cositas al juego así que a darle caña gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like el contenido Grand Cross se nota que os está gustando muchísimo así que si queréis apoyarlo la verdad es que se agradece mucho y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau 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 Chau